Bueno, pues hoy voy a estar presentándoles este artículo en que lo que hablan básicamente son una serie de autores de distintas universidades del mundo, no solo de Estados Unidos, hay personas que son de Inglaterra, etcétera, de Europa, sobre cómo uno puede trabajar con el impacto que va a tener esta epidemia sobre los desórdenes adictivos, el COVID. Entonces, como sabemos, ¿verdad?, esta pandemia ha impactado la vida diaria, la economía global, los trabajadores, ¿verdad?, están siendo laid off, ¿verdad?, no tienen trabajo, o furlough, ¿verdad?, que es el caso de que no pueden continuar pagándoles, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces hay que aplicar el programa de social welfare, ¿verdad?, como unemployment, etcétera, para poder cubrir los gastos básicos que tienen las personas. En la población general, las personas que sufren de esos desórdenes adictivos generalmente, en promedio, ¿verdad?, son más propensos a sufrir de pobreza o de algún tipo de problema de salud mental o físico. Entonces, también la falta de otros reforzadores positivos en el ambiente puede desacervar comportamientos adictivos. Estamos hablando, ¿verdad?, que no se puede salir, no se puede hacer muchas de las cosas que tal vez en otros momentos hayan funcionado para sustituir el empuje, ¿verdad?, que tienen estas sustancias sobre estas personas. Eso, hay una posibilidad, ¿verdad?, de que sus condiciones, ¿verdad?, se empeoren. También, por otro lado, ¿verdad?, dado a medidas de social distancing, ¿verdad?, lo que es la investigación, pues, ha sido realmente impactado porque no se puede recoger data, no se puede llevar a cabo muchos de los procesos en persona que son característicos de estas investigaciones sobre este tema, ¿verdad? Estamos hablando de que estas investigaciones, lo que son clinical trials, buscando, ¿verdad?, drogas nuevas que puedan ayudar o investigaciones sobre cosas cognitivas, siempre son con personas, ¿verdad?, las que quieren estar a vivir, también, tal vez tienen terapia como parte de la investigación, pues, todo eso, pues, ya no puede pasar, ¿verdad?, porque no se puede, porque tiene que haber existencia social para evitar, entonces, que haya un outbreak de COVID. So, las áreas, ¿verdad?, principales donde podemos ver un impacto, ¿verdad?, en este campo de este virus, pues, obviamente, son con los opioides, cuando hablo de opioides, pues, estamos hablando de la heroína, fentanyl, metadona, los estimulantes, ¿verdad?, fentaminas, cocaína, etcétera, el alcohol, cuando hablamos de alcohol, hay unos términos que vamos a discutir como on-trade, off-trade y stockpiling, el tobaco, nicotine, cigarettes, e-cigarettes, también otro área que, ¿verdad?, no es un substance abuse disorder, pero tiene que ver, es un orden adictivo, que es el gambling, ¿verdad?, y podemos hablar sobre los casinos, el online gambling, que ahora, ¿verdad?, está tomando auge. Y, obviamente, la investigación, que es lo último que vamos a discutir, y aquí, obviamente, lo que ya mencioné de clinical trials, terapia, data, y cómo todo eso se ha impactado. En el área de opioides, pues, todavía, ¿verdad?, porque llegó el virus, no significa que ya se acabó la epidemia, ¿verdad?, todavía estamos en el medio de una epidemia sobre el uso de opioides. Muchos países están teniendo todavía incrementos en lo que son los OUD, que es opioid use disorders, y la sobredosis. Entonces, de por sí, las personas que sufren, ¿verdad?, de opioid use disorder tienen una prevalencia muy alta de comolvidades, ¿verdad?, tienen otras condiciones que van con su diagnóstico principal, ¿verdad?, y por eso son más propensos también a vivir en áreas de poblaciones bien densas, en poor quality housing, o que sean, ¿verdad?, que sean homeless, ¿verdad? Entonces, esto puede agravar, ¿verdad?, muchas de las cosas asociadas al COVID, ¿verdad?, es difícil manejar, ¿verdad?, la infección en una área bien poblada, bien densa, si tienen poor quality housing, son homeless, ¿verdad?, y son cuestiones que están tratando, todos distintos, ¿verdad?, lugares, están tratando de manejar. Entonces, que esto puede llevar a que tengan, estas poblaciones tengan una razón más alta de infecciones y de transmisión. Otro aspecto también es que, de nuevo, estamos, muchas de las negocios están cerrados, ¿verdad?, y que tenemos que tener social distancing, pues, las clínicas, en algunos casos, pues, están cerradas, ¿verdad?, las clínicas que trabajan con estas personas, y, por consiguiente, puede haber que tengan una interrupción en su administración de terapia. Estamos hablando, obviamente, de terapias de sustitución, como la metadona o la buprenorfina, que tal vez esté funcionando, pero es posible que no reciba la dosis tan frecuente como lo tenía anteriormente, y que eso, entonces, lleve a un tipo de relapse, ¿verdad?, que la persona recaiga para atrás en los opioides ilícitos. También, otro aspecto es, ¿verdad?, como estamos en este ambiente, ¿verdad?, de aislamiento social, va a haber un problema de accesibilidad hacia ciertos opioides, ¿verdad?, que tal vez podían conseguir anteriormente con facilidad, y esto puede llevar a otros problemas, a sustitución con otras sustancias, ¿verdad?, etc. En el caso de los estímulos, ¿verdad?, también podemos hablar, ¿verdad?, las personas que fuman, ¿verdad?, lo que es crack cocaine, ya sufren de por sí de daños al pulmón e inflamación, y esto, obviamente, de por sí, ya los ponen en un alto riesgo de mortalidad hacia el virus. También, las personas que utilizan estimulantes ya están predispuestas a tener, ¿verdad?, algún tipo de problema cardiovascular, por eso mismo de que son estimulantes y van a aumentar el ritmo cardíaco, etc., y entonces, eso también es otro factor de riesgo hacia la mortalidad, ¿verdad?, de este virus. Y, obviamente, como mencioné con los opioides, ocurre lo mismo, vas a ver que hay una interrupción de lo que son los supply chains, ¿verdad?, de esta sustancia, y esto puede causar, ¿verdad?, que las personas sufran de sistemas de retirada, que busquen alternativas, etc., tal vez alternativas que no sean tan seguras, y por eso, ¿verdad?, hay que estar hablando en estos ámbitos. En cuanto al alcohol, entiendo, ¿verdad?, esta es una de las que, pues, está más disponible en estos momentos. Obviamente, de nuevo, debido a las normas de distanciamiento social, están cerrando muchos de los negocios que son no esenciales, y esto incluye, ¿verdad?, lo que son barra, clubes, que son muchos de los on-trade venues donde las personas, pues, conseguían bebidas alcohólicas. Entonces, también, obviamente, tenemos off-trade venues, como son los supermercados, etc., que pueden vender estas sustancias, pero en algunos casos, no en todos los sitios, están, ¿verdad?, también teniendo restricciones en cuanto a la venta de estos productos. Entonces, se espera, ¿verdad?, que haya una disminución en el consumo de alcohol, ¿verdad?, porque no están abiertos todos estos sitios, y si están abiertos, pues, tal vez hay unas restricciones en cuándo puedes ir, saber qué puedes comprar, etc., dependiendo del lugar donde estemos hablando. Pero, también, los autores consideran que esta disminución en el consumo, tal vez, se puede moderar por el comportamiento de stockpiling, que básicamente, las personas salir y comprar un montón de alcohol de antemano, y tenerlo en sus casas, en el evento de que, ¿verdad?, quieran consumir. Entonces, tal vez ocurra una disminución, tal vez no, dependiendo de cuánto comportamiento de stockpiling veamos. También, ¿verdad?, existe la posibilidad de que mejoren las condiciones de salud de las personas que sufren de alcoholismo, debido al aislamiento social, dado a que no van a tener tanto acceso a la sustancia, pero ellos consideran que esto también puede llevar a un aumento en la tensión doméstica entre pareja, ¿verdad?, etc. Hay evidencia temprana de que hubo un incremento en la venta de bebidas alcohólicas. De nuevo, esto se puede deber a lo que es el stockpiling, ¿verdad?, las personas quieren tenerlo de antemano, ¿verdad?, quieren estar preparados en el caso de que quieran consumir. Y, por consiguiente, pues, me parece que lo que está en Hinting es que tal vez no haya una disminución como tal. Entonces, lo que sí va a haber, ¿verdad?, a largo plazo, considerando que esta epidemia, esta pandemia continúa y va a continuar probablemente por una serie de meses más, o incluso por mucho más tiempo después de eso, van a haber cambios en los patrones de consumo, ¿verdad?, y en los comportamientos asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que todo esto está cambiando, ¿verdad?, ahí tiene que investigarse, tiene que estudiarse, pero obviamente es difícil hacerlo en estos momentos. So, básicamente lo que estamos trabajando es que hay que investigarlo, hay que investigar todo esto que está ocurriendo ahora mismo, pero no sabemos cuándo vamos a poder, ¿verdad?, no se sabe cuándo se va a poder trabajar, cuándo se va a poder estudiar todos estos cambios y todos estos factores que están afectando esta condición. En el ámbito del tabaco, pues, obviamente, ¿verdad?, el fumar está asociado con una serie de enfermedades respiratorias, de condiciones respiratorias, ¿verdad?, como el C.O.P.D., etc., que obviamente de por sí, considerando que esto es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, ¿verdad?, lo va a poner en un alto riesgo de mortalidad. También, por otro lado, sabemos que hay muchas personas que dependen de lo que son los cigarrillos electrónicos para entonces no utilizar los cigarrillos tradicionales, y dado a la epidemia, podemos darle, veamos, un efecto sobre la industria que produce estos electronic cigarettes, ¿verdad?, y esto puede llevar a que las personas, pues, busquen una alternativa más accesible, más disponible, y obviamente, pues, recaigan en lo que es fumar, ¿verdad?, cigarrillos, los cigarrillos, ¿verdad?, clásicos. De nuevo, como no son negocios esenciales, ¿verdad?, lo que son las tiendas, ¿verdad?, que venden estos productos, pues, generalmente están cerradas, lo que de nuevo, ¿verdad?, puede llevar a que los usuarios, pues, recaigan a utilizar, ¿verdad?, lo que son los cigarrillos clásicos, y de nuevo, pues, tal vez se pongan en riesgo de, el virus. En cuanto a otro comportamiento que, ¿verdad?, no es un substance use disorder, pero sí está dentro de lo que son los addictive disorders, ¿verdad?, es el gambling, ¿verdad? Entonces, como sabemos de nuevo, los casinos y otros lugares donde pueden, ¿verdad?, hacer gambling están cerrados debido a las normas de distanciamiento social, pero han habido, ¿verdad?, se ha recogido información de que lo que es el online gambling ha incrementado. Obviamente, ¿verdad?, personas están en sus casas, están buscando, ¿verdad?, cómo entretenerse, y pues esta es una de las maneras de cómo lo están haciendo, ¿verdad? Y es difícil saber a ciencia cierta si esto está pasando y cómo está pasando, porque la industria, ¿verdad?, no necesariamente le está dando toda la información a los científicos para saber, ¿verdad?, porque obviamente si ven algún tipo de problema, pues, ellos pueden, ¿verdad?, ellos lo que quieren, ¿verdad?, tienen una industria, quieren hacer dinero, etc., o que no van a estar dándole toda la información necesaria a los científicos para saber qué está pasando con la población. Obviamente, todos los factores que están, todas las cosas que están incidiendo sobre las personas en estos momentos, ¿verdad?, presión financiera, aislamiento social, ansiedad, pues, pueden exacerbar, ¿verdad?, los problemas del gambling. Entonces, lo que los autores mencionan es que debemos estar bien pendientes a la industria, a ver cómo reacciona a estos cambios en el patrón de gambling durante la pandemia. ¿Por qué? Porque tal vez empiezan a invertir mucho dinero en anuncios, etc., para atraer más personas, tal vez empiezan a hacer prácticas que podemos considerar que lo que están haciendo es empeorando la condición de las personas o están buscando, ¿verdad?, aprovecharse en este momento de lo que es la ansiedad de las personas y, por consiguiente, hay que estar bien pendientes a esta industria a ver cómo reaccionan a estos cambios. Bueno, como mencioné al principio, la investigación en esta área también ha sido impactada, ¿verdad? No se puede apuntar pacientes para estudios, no se puede recolectar data, no pueden continuar las terapias, no pueden continuar los ensayos clínicos para buscar tratamientos efectivos para estas condiciones. Sobre todo, básicamente, ha sido, ¿verdad?, parado. Los investigadores, obviamente, van a tener que buscar más dinero porque después de esta epidemia van a tener que incorporar una serie de otras partes a sus protocolos, van a tener que alargar sus estudios, ¿verdad?, van a tener que hacer una serie de ajustes que al final lo que van a hacer es que van a necesitar más dinero. Por consiguiente, ¿verdad?, eventualmente veremos, ¿verdad?, a ver cómo las compañías o el gobierno no manejan esta situación. Se necesitan que hayan arreglos a la metodología, ¿verdad?, para poder ver cómo uno puede ir alrededor de estas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez no puedas hacer una terapia en persona, pero podrías hacerla por video, podrías hacerla por llamada, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo pueden buscar otras alternativas, ¿verdad?, y en este momento pues se están buscando alternativas, a ver qué funciona, qué no. Hay una necesidad, obviamente, inmediata de saber, ¿verdad?, y darle a entender cuál es el impacto de este virus sobre estos desórdenes, pero no se puede en el momento porque no podemos tener el tipo de investigación en que estamos, ¿verdad?, acostumbrados, y por eso hay que buscar alternativas a ver qué se puede hacer. Entonces, mientras se sigue desarrollando lo que es esta situación, pues las prioridades de la investigación tal vez van cambiando y van evolucionando, ¿verdad?, ¿no? Ahora mismo son una, pero tal vez uno o dos meses más adelante tenemos una idea más clara de lo que está pasando, tal vez son otras prioridades, entonces esto va a ser un ambiente bien cambiante, ¿verdad?, no se va a quedar fijo. Y por eso, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, hay que estar monitoreándolo y hay que ver qué se puede hacer en cuanto a la investigación, si es que se puede empezar a investigar de manera, ¿verdad?, creativa, utilizando modalidades alternas a ver si se puede manejar esta situación. Como conclusión, yo entiendo, ¿verdad?, que los autores plantean tres cosas importantes. Lo primero es que la infección del virus y las medidas tomadas para poder manejar este virus pueden, o bueno, o sea, lo han hecho en ciertos casos, o pueden, ¿verdad?, empeorar los factores de riesgo para la iniciación o el empeoramiento o el relapse en lo que son los substance use disorders o los addicts disorders en general, que incluiría el gambling, etcétera, ¿verdad?, y esto dado porque, ¿verdad?, lo que es el alimento social, la presión financiera, etcétera, pues eso va a empeorar estas condiciones. La investigación, ¿verdad?, se necesita investigar para poder entender el impacto, pero en el momento, ¿verdad?, es imposible, no se puede, ¿verdad?, hasta que la situación se mejore un poquito o hasta que se desarrollen iniciativas creativas para poder llevar a cabo la investigación. Y número tres, pues, van a haber diferencias a través, entre naciones, ¿verdad?, por lo que los autores hacen, o sea, mencionan de que es importante, ¿verdad?, en estos momentos compartir información y colaborar en el desarrollo de, ¿verdad?, alternativas o soluciones, ¿verdad?, para estos problemas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad?, esos serían los tres puntos más importantes que yo entiendo que ellos discutieron en el artículo y estas serían mis referencias y, pues, esa es la presentación.